Saludamos a Juan Sebastián Barrios, el hijo del profesor de la Secretaría de Educación del Municipio del Espinal, voleibolista Carlos Eduardo Barrios Barrios. Juan Sebastián, buenos días. Activar su micrófono y bienvenido a Econoticias de Ecos del Conveima. ¿Cómo se encuentra su papá? Bueno, primero que todo, buenos días para todos, para todos los oyentes de Ecos. Y bueno, dando respuesta a la pregunta, ya mi papá se encuentra estable, ya se encuentra muy bien de salud, gracias a Dios. A comparación del día de ayer, pues ya hoy puede hablar mejor, puede respirar, debido pues a que el sufrimiento que tenía era que el golpe lo recibió en la parte del pecho, en las costillas, y pues debido a eso resultaron fracturadas dos costillas. ¿Es cierto que el profesor Barrios Barrios llegó en mal estado al Hospital San Rafael del Espinal? Sí, señor, es cierto. Nosotros, cuando pasó eso, yo no estaba en la Plaza de Toros, yo estaba llegando, y yo busqué como sea, porque no lo encontraba, lo traté, yo llegué donde él siempre se hace y estaba la mujer ensangrentada, todo eso, y le pregunté por mi padre y no me da respuesta, me puse a buscarlo por la Plaza de Toros. Lo pude encontrar, estaba sin zapatos, no podía caminar, busqué un taxi para traerlo para el hospital, lo traje acá, me ayudaron a bajarlo, lo atendieron, y pues la verdad fue un caso muy terrible para mí. Usted asistió ayer a una velatón que sucedió en el municipio del Espinal, ¿cómo les fue anoche en esa velatón por todos los heridos de la tragedia del Espinal? Sí, sí, señor, estuve en la velatón ayer en la Catedral del Espinal, pues la verdad fue un acto muy especial, muy para todas las personas, obviamente, asistió demasiada gente, y la verdad se evidenció que somos una comunidad muy amable y colaborativa, porque toda la gente que asistió en serio se prestó para la ayuda de las personas que aún están en recuperación, o para las personas que lastimosamente fallecieron. El profesor Carlos Eduardo Barrios Barrios, ¿es cierto que él es deportista, voleibolista, ¿esto de alguna manera le sirvió para resistir el accidente? Pues mi padre es práctica deporte, sí, mi padre es práctica deporte, y la verdad, él es profesor de un colegio de Guasimaldas, acá de una vereda, y la verdad, la verdad, pues, él recibió todo el impacto del golpe porque estaba con mi hermano, y él al verse caer, él relató que había abrazado a mi hermano, y pues todas las guaudas, todas las tablas le cayeron a él. Impresionante, ¿me repite el colegio en el que trabaja su papá? Guasimaldas, Institución Educativa Técnica Guasimaldas, una vereda acá del Espinel. ¿Y él enseña voleibol o practica? Él lo enseña, sí, en los intercolegiados, él saca los equipos de voleibol. ¿Ya pudo hablar con él, él está consciente? Sí, él ya está consciente, yo estoy, incluso estoy acá en el hospital con él. Es un saludo especial para su papá, para su familia, y gracias a Dios que no pasó a mayores esta tragedia. No todas las noticias son negativas, también de la tragedia se pudo recuperar, por ejemplo, el caso del profesor Carlos Eduardo Barrios Barrios, quien entró en muy mal estado al Hospital San Rafael, y lo felicitamos por esta pronta recuperación y esta inminente recuperación que ya se está dando. Juan Sebastián Barrios, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y por los deseos de positivismo que le dan a mi padre.